Tres minutos para Dios dedicar en este día Tres minutos para Dios dedicar en este día Que rico saludarlos a todos ustedes Tres minutos dedíquenle a Dios en este día Te invito para que digas conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Digan todos, Señor, me pongo ante tu presencia Te pido que estés conmigo, que tu gracia y tu amor me guíe Que alejes de mi vida todas las fuerzas del mal Que me atacan y que me alejan de tu presencia Bendíceme y protégeme, Amén Les comparto el texto bíblico de este día Cayó por tierra y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer Palabra de Dios, te alabamos, Señor El texto de hoy nos enseña tres conceptos muy claros para tenerlos en cuenta Primero de ellos, no le temas a las caídas Muchos de nosotros caemos y nos hemos caído Y a lo mejor sigamos cayendo Pero no le temas a las caídas Saulo también cayó Saulo también cayó Y sabes, cuando caemos Es parte de la realidad que nos enfrentamos Pero si caes, viene la segunda idea Después de caer debemos levantarnos Dice el texto Levántate, levántate, levántate Vuelvo y lo insisto, levántate Hey, a lo mejor hoy estés a punto de caer o ya hayas caído Y estás en este instante encerrado, estresado, angustiado, deprimido Estás consumiendo drogas o alcohol O estás haciendo cosas que en vez de levantarte te están hundiendo más Y hoy el texto es bien claro Levántate, levántate Y ahí es donde encontramos la fuerza para continuar el camino El problema no está cuando nos caemos Sino cuando nos quedamos sumergidos Yo insisto mucho en una frase No nos ahogamos cuando nos sumergimos en el agua o en la piscina Sino cuando me quedo en el fondo Ahí sí me ahogo Y por eso el texto es bien claro Levántate, levántate Le dice a Saulo Pero viene la tercera Encontrar nuevos rumbos Cuando usted y yo nos levantamos De una situación que hayamos vivido De una pelea De una situación De un momento difícil Y te has levantado Tomas nuevos rumbos Dice el texto muy claro Allí se te dirá lo que tienes que hacer Es decir Inicia nuevos rumbos Cuando usted y yo nos levantamos Comenzamos nuevos rumbos en nuestra vida Nuevas historias Nuevos caminos Nuevos recorridos No es seguir haciendo lo que me llevó a caer No es seguir haciendo lo que me llevó a estar en el piso sumergido No es seguir haciendo aquello que me destruye No Después de que me levanto Tomo nuevos rumbos No me digas que te has levantado Y continúas por la misma ruta Y haciendo lo mismo No te has levantado Estás aún en el piso Aunque parezcas que estás caminando Levantarse es tomar nuevos rumbos Es iniciar una nueva realidad Y comenzar a trascender A avanzar Y no detenerse Porque quien se levanta El camino continúa Hacia mejorar No hacia empeorar El camino continúa Hacia mejorar No a empeorar A todos ustedes Una bendición muy especial en este día Y que sea Dios Todopoderoso Que nos acompañe Y nos proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios Te bendiga Tres minutos para dos Medican en este día Tres minutos para dos Medican en este día